generamos cambios el mejoramiento de calles en el área céntrica con casi 24 mil metros cuadrados optimizando la circulación de propios y visitantes en San José se ha colocado una carpeta asfáltica de 5 centímetros en más de 13 mil metros cuadrados equivalente a 4 kilómetros en sentido lineal ahora estamos trabajando en el barrio Nueva Esperanza GAT Municipal de Catamayo un municipio que trabaja arduamente por ti Catamayo GAT Municipal de Catamayo